Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos ventaja. ¡Suscríbete! 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 enemigo encima paquete de ayuda enemigo en camino paquete de ayuda orbital a la espera paquete de ayuda enemigo en camino vamos a la cabeza marcando coordenadas de paquete de ayuda Vulcan aliado encima tenemos ventaja perdimos el liberato ataque de misiles enemigos en camino a cubierta no les pagamos para perder pónganse las pilas e intentelo de nuevo no nos vemos en la próxima no nos vemos en la próxima Gracias.